¡Hola, hola, hola! Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. En el podcast de hoy... ¿De qué vamos a hablar en el podcast de hoy? ¡Ah, sí! En el podcast de hoy vamos a hablar sobre virus, coronavirus y gripes. Hoy vamos a hablar sobre salud, sobre diferentes enfermedades o virus que están afectando ahora mismo a España. Sobre todo de la gripe, pero también hay un virus a nivel mundial, bueno, más bien en China, que se llama el coronavirus. Entonces, he decidido, como es un tema muy mediático, he decidido grabar este podcast, para aprender un poco de vocabulario sobre medicina. En este caso, virus, gripes, etc. Bueno, en realidad, vamos a hablar de virus. Principalmente, porque la gripe también es un virus. Bueno, y quiero decirte que como en todos los podcast de la Academia de Español Online, si vas a www.spanishwithvicente.com barra podcast, podrás encontrar la transcripción a este podcast, pero no sólo eso, sino también, para este podcast, vas a encontrar una tabla con vocabulario, dos ejercicios, dos actividades para practicar el vocabulario de este podcast, la transcripción, y también vas a encontrar las soluciones a estas dos actividades. Están en la página web de la Academia de Español Online. Ahí puedes, si eres estudiante de la Academia de Español, puedes descargarlo, y puedes hacer el vocabulario, las actividades, etcétera, etcétera. Y también tienes cursos, tienes más podcast, tienes un montón de cosas. El grupo de Facebook, tienes todo ahí. Así que, te dejo el link en la descripción, y podrás ver todo. Pero en este podcast, hemos venido a aprender español. Y vamos a aprender español. Vamos a aprender español médico, en este caso. Vamos a aprender algunas palabritas, un poco de vocabulario, mientras yo os hablo un poco sobre estos virus, que están afectando al mundo, en general. Bueno, pues... ¡Vamos a empezar ya! ¡Vamos a empezar ya con el podcast! ¡Vamos allá! Bueno, bueno, bueno. Pues en este caso, vamos a hablar de un virus que se originó en China. Sí, creo que fue una ciudad que se llama Wuhan. Y este chino... ¡Y este chino! Este virus lo han denominado coronavirus. Una especie de virus, que por lo visto, existen otros 6 tipos diferentes de virus. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que, el primer brote de este virus, el primer brote del coronavirus, se produjo en un mercado, o eso dicen, en un mercado de marisco, de pescado... Eso he podido leer en Internet, tampoco soy consciente al 100%. Pero el primer brote de este virus, fue en ese mercado, y después, se fue propagando entre la población. Por lo visto, es un virus que se contagia, este virus se contagia, se puede contagiar de animales a personas. Y también, se contagia entre personas. Por lo tanto, una persona puede contagiar a otra persona. Por eso, la gravedad de este virus. Porque, como hemos dicho, como se contagia, es muy peligroso. Y creo... Creo que algunos países están en cuarentena. Algunos países... No, perdón, países no. Algunas ciudades... No, países no. Esperemos que no, que eso no pase nunca. Algunas ciudades están en cuarentena. He leído antes, que eran 3 ciudades de China, que estaban en cuarentena. Por lo tanto, la gente no se podía acercar a esas ciudades, porque digamos que tenían algunas normas restrictivas, porque estaban en cuarentena. Entonces, la gente no podía acceder a esas ciudades. Os voy a leer un titular, de un periódico, en este caso, el periódico El Mundo, que he encontrado. Dice... El primer contagio de coronavirus en Europa. Se confirma, en Alemania, el primer contagio, debido a la transmisión directa de este virus. Por lo tanto, una persona, en Alemania, ha sido contagiada con este virus. Bueno, de momento, creo que no se conoce la vacuna. No hay ningún tratamiento para este virus. Por lo tanto, los investigadores, los científicos, están manos a la obra, buscando posibles tratamientos, posibles vacunas. Porque si no recuerdo mal, las vacunas, en realidad, creo que son como virus, o antivirus, que atacan al virus. Bueno, no sé exactamente, porque no entiendo el 100% de medicina. Pero creo que es algo así. Entonces, claro, están buscando una vacuna, para poder vacunar a la población. En este caso, empezar en el lugar donde se originó este primer brote de virus. Y bueno, pero es que también, en España, este virus está siendo muy mediático. En realidad, no tenemos ningún caso de contagio. Absolutamente, no tenemos ningún caso de contagio en España. Pero está siendo muy mediático, un caso muy mediático, por la repercusión que este virus tiene en... está teniendo, mejor dicho, en China, el país donde se originó el virus. A continuación, os voy a leer algunos de los síntomas, de los síntomas de este virus. He tenido que buscar información, porque yo no lo conocía. Y digo, bueno, antes de mentir, o de decir algo, que no tengo información... la información adecuada, pues voy a leeros los virus... Los virus no. Os voy a leer los síntomas de este coronavirus. Dice fiebre, uno de los síntomas es fiebre, tos, dolores de cabeza, fatiga también, cansancio, fatiga, etcétera, etcétera. Hay algunos más. Pero bueno, los más importantes son fiebre, tos, dolores de cabeza, cuando te duele la cabeza, y fatiga, que es cansancio en general, en todo el cuerpo. Hay algo interesante en esto, y es que los síntomas son muy parecidos a los de la gripe, la gripe común. Que de hecho, esta gripe está azotando actualmente a España. Creo que ha muerto gente, incluso ha muerto gente debido a la gripe. Normalmente suelen ser personas mayores, que cuando una persona mayor se contagia de gripe, lo pasa peor que una persona con mejores condiciones físicas. Claro, las condiciones físicas de una persona mayor, o de un niño, no son las mismas que las de un adulto, una persona adulta. En este caso, los síntomas de la gripe, es que son los mismos. Voy a buscar aquí, los síntomas de la gripe, dice fiebre, también fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de garganta también, mucosidad nasal, o mucosidad en la nariz. Eso sí que es verdad, cuando tienes fiebre, cuando tienes gripe, hay mucha mucosidad, tienes mucha mucosidad en la nariz, ¿vale? Dolores musculares, fatiga, en general, son los mismos síntomas que este virus que estábamos hablando antes. Pero en este caso, el coronavirus, este virus que tuvo su primer brote en China, todavía no ha azotado España. Por esa parte, todavía estamos tranquilos. Pero la fiebre sí que se está contagiando bastante. Se está contagiando bastante porque es un virus que se transmite entre personas, y la verdad es que es la época propicia para que este virus se contagie o se extienda. Estamos en invierno, y normalmente, cuando es invierno, la gripe brota, y vuelve a extenderse entre la población, sobre todo, las personas más mayores. Eso suele pasar. Y bueno, ¿queréis saber una cosa? ¿Queréis saber cuál es el tratamiento para esta gripe? ¿O la medicación que se puede tomar? Voy a mirarlo, voy a mirarlo, y os lo voy a decir. ¡Dadme un segundo! Bueno, pues ya he encontrado cuál es el tratamiento que más se usa para combatir la gripe, para evitar que la gripe se extienda y te cause un mal mayor. ¿No? Bueno, pues la gripe se puede curar con diferentes tipos de medicamentos. Los analgésicos, en este caso, como por ejemplo, el ibuprofeno, la aspirina, el paracetamol... También estoy seguro que los conoces, porque el nombre creo que es muy parecido en todos los idiomas. Y también están los antihistamínicos. Esta palabra siempre me ha costado mucho decirla. ¡Antihistamínicos! Que son básicamente estos medicamentos, frenador, aspirina... Los medicamentos más comerciales, que conocemos todos. Y por último, están los remedios caseros. Los remedios caseros. Yo recuerdo que mi madre y mi abuela siempre me daban... Era como una especie, como un mejunje, una mezcla, un mejunje de limón... Creo recordar, era limón, leche y miel caliente, porque con eso hacía... era como que protegía la garganta. Protegía la garganta contra la gripe. Pero bueno, es un remedio casero, y bueno, en cada casa en España, cada familia tiene un remedio casero para cualquier cosa. En mi casa, el remedio casero era ese. Tomar como una especie de infusión con leche, limón y miel. Un mejunje bastante raro, la verdad. Pero bueno, en algunos casos, estos remedios caseros son bastante eficientes contra algunos virus. Y funcionan, ¿eh? Tengo que decir que funcionan. La verdad que este mejunje, la leche caliente con miel limón, a mí la verdad es que me aliviaba bastante el dolor de garganta. Yo no lo usaba para la gripe, yo lo usaba para el dolor de garganta, pero bueno, aliviaba bastante el dolor. Y bueno, pues eso ha sido más o menos lo que está pasando en España, la situación que tenemos. Aquí todavía no ha habido ningún brote de este coronavirus, pero sí que tenemos la gripe, y la verdad es que hay mucha gente que ha sido contagiada con la gripe. Pero bueno, normalmente suele ocurrir siempre, porque estamos en invierno, y es la estación de la gripe. Es la estación favorita para que la gripe se propague. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Quédate, porque justo después de terminar, te voy a hacer una pequeña conclusión, y vamos a hablar de los próximos podcasts. Bueno, 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 pues eso ha sido lo que está pasando ahora mismo en España, más o menos, con la gripe, y con este virus tan mediático, que proviene de China, que se originó en China. Y bueno, más o menos, hay que decir que todos los años tenemos este brote de gripe en España. Es algo bastante común, lo que pasa que es la época, es enero. Entonces, pues se le da mucha, mucha importancia a este tema. Sobre enero, febrero, también, bueno, ya son finales de enero, principios de febrero. Este tema se vuelve bastante mediático. Pero bueno, es una realidad, existe, está ahí. Pero bueno, como hemos dicho, existen antibióticos, antihistamínicos, y lo más importante, bueno, no lo más importante, los remedios caseros. Que cada madre tiene un remedio casero diferente. Bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Recordarte que, si vas a la página web, tienes ahí la transcripción, las actividades, y todo lo que tú quieras. Y a partir de ahora, los próximos podcasts, pues te quiero pedir ayuda a ti. Quiero pedirte ayuda. Yo siempre le pregunto a mis estudiantes también. De hecho, todos los podcasts siempre le pregunto antes a mis estudiantes. ¿Os parece bien hacer este podcast? Sí, sí, me ha parecido estupendo. Pero me gustaría saber tu opinión. Me gustaría saber que si tienes alguna idea para hacer un podcast nuevo, pues que dejes un comentario. Y yo, como tú sabes, yo los leo siempre. Siempre leo todos los comentarios. Lo que pasa, que hay días que no puedo contestar, porque estoy trabajando, o estoy creando un curso nuevo, o estoy grabando otro vídeo para YouTube, o incluso estoy grabando este podcast, y no puedo contestar a todos los comentarios uno a uno. Pero los leo todos, 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 de arriba a abajo. Leo absolutamente todos los comentarios. ¿Vale? Así que si quieres dejar algún comentario, que sepas que lo voy a leer. Bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Espero que hayas aprendido un poco más de vocabulario, y nos vemos en el próximo podcast. ¡HASTA LUEGO!